¡Ese Mou! Queridos amigos, noticias tristes por partida doble. Primero, me iré de la ciudad para siempre. Y mi regalo de despedida, una de sus esposas huirá conmigo. ¿Una de nuestras esposas nos deja por Mou? ¿Mou se va de la ciudad? Tal vez debí decirlo en persona. Pero no hay una forma sencilla de decir adiós para siempre, así que lo diré en la forma más difícil que pueda en chino mandarín. ¡Sai yang yong juan! Homero, Apu y Alegría reciben una carta ya que una de sus mujeres huirá con Mou. Y ahora tendrán que averiguar qué esposa será. Es por eso que hoy te contaré. El blues de la carta de Mou. El episodio inicia en la taberna de Mou, un lugar muy popular en Springfield donde todos van. Presidida por Mou y como dueño, él conoce los problemas de todos y más que nada la de los casados. Aquel día es el día de las madres. ¡Hola! ¿Están viendo lo que yo? ¡Oh, este punto de observación tiene ventajas sorprendentes! ¡Sí! ¡Ay, no, 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 no! Y el show de Krusty no se queda atrás. ¡No entiendes que destruí mi cuerpo para darte a luz! Krusty anuncia un cruzero en una isla para que dejen a las madres en paz por lo menos en su día. ¡Además hay un parque de diversiones! Advertencia, tal vez no se divierta. Ya que March quiere hacer unas cosas que ha estado posponiendo por algún tiempo. Al llegar al crucero, hay una carta que es dirigida por Mou para Alegría o Meru y Apu, que dice que Mou dejará la ciudad para siempre, pero una de sus esposas se va a ir con él. La cuestión es cuál de todas será. ¿Va a huir con una de nuestras esposas? Bueno, el papel es auténtico. Tiene la marca de agua de Mou. Intentan marcarles, pero nadie tiene señal y nadie puede comunicarse. Necesitábamos eso para atracar. Casi toda la carga es de explosivos. Al llegar a la isla comadreja, Bart es el primero en mostrar sus conocimientos de historia encerrando a los hijos de Apu. Todos intentan asegurar que no serán sus esposas las que se vayan con Mou. Y Homero dice que lleva mucho tiempo sin pelear con March. Pero ellos saben que eso no son buenas noticias, por lo que el reverendo le pide que recuerde cuando fue el que se dio cuenta que March estaba maltratada. Lo que hace que retroceda al día en que ella celebraba el cumpleaños de su madre. Y Homero arruina todo cuando intentaba tomarles fotos a Patty y Selma. Además de que Mou estaba presente en esa fiesta. Cada vez que planeo algo que es importante para mí, de alguna forma lo arruinas. Homero está preocupado porque cree que será su esposa, pero Alegría piensa que puede ser incluso la de Apu. ¿Me hacías esa cicatriz antes de subir? ¿Qué cicatriz? Ya lo averiguarás. No me gusta hacer hacer todo yo mismo. Y vaya que soy bueno. Por Dios, soy muy buen. Es así que Alegría le pide que recuerde si hay una posibilidad de que Majula caiga en los brazos peludos de Mou. Y recuerda un día lluvioso cuando llegaron a la taberna para usar el baño. Y al llegar a casa, olvidaron a uno de sus hijos con Mou, por lo que Majula fue por él. Ojalá esas marcas en tu frente fuera un maldito botón. Pero al regresar, ella llegó oliendo a cerveza y botanas. Afortunadamente, Homero sabe qué es lo que pasó después, ya que ese día se encontraba más fresco que nunca. Y vio a Majula yendo por su hijo, y se puso a bailar con Mou en una pista de baile especial para las mujeres que van a la taberna. Pero March llega por él, ya que lo ayudaría con la fiesta de su madre, y ya no se pudo quedar a ver lo que pasaba. ¿Luego qué pasó? ¡No lo sé! Ambos cuestionan Alegría porque podría ser también su esposa, y el tiempo se acaba para descubrir quién será. El ferry volverá en 10 minutos. Nos llevará a casa para averiguar la verdad. ¡La verdad! ¡La verdad! Es así que el reverendo Alegría recuerda el día donde el pastor le dice que tiene un gran problema, enseñándole un truco que aprendió en la escuela de divinidad. Solo toma tu pulgar y ponlo sobre su boca. ¿Ves? Creo que ese volcán va a estallar. Mou buscaba al reverendo para hacerle una confesión, pero solo encontró a Helen, y le confiesa que tiene sentimientos hacia una mujer casada que tiene problemas con su esposo. Y todo esto es visto por Apu. Estoy... estoy seguro de eso. ¿Qué le causa tanta risa? Es decir... Cuando llega el momento de regresar, todos están preocupados por descubrir quién será la elegida, y Homero ve por la ventana que Marge está empacando sus cosas. Pero seamos honestos, una mujer de su edad casada con un hombre de... ¿Qué edad tienes? ¿65? ¡39! ¡Tanto Dios! Este día es cada vez más perturbador. Al entrar, descubre que solo estaba pintando a su madre, además de que la madre de Marge aclaró que Patty y Selma fueron las responsables del incidente de su cumpleaños, y ahora quedan ellos dos, y la siguiente parada es la casa del reverendo. De hecho, seguimos Milhouse y yo... Uy, no hay suspenso en su casa, hasta yo me acosté con su señora, lo siento. Eras mi tío favorito, tío Otto. Cuando llega, encuentra dos maletas, pero son para que ambos se vayan de viaje en el tren más romántico que existe. Y ahora Apu sabe qué se trata de su esposa. Al llegar, los encuentra ambos juntos, pero no es lo que parece, sino que todo fue parte de un plan de Moe para que se dieran cuenta que estaban tratando mal a sus esposas, razón por la que envió esas cartas, porque Moe está solo y sabe lo feo que es estarlo. Finalizando así el episodio... ¡Dale like y suscríbete!